Anoche soñé contigo Y no estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más que tiempo ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habrías de encontrarme Allí en tu dulce abismo Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Mis sueños son Pa' Calderón Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que es soñar Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Aunque dice que el tiempo es dinero Qué tal Y no te cuesta nada más que tiempo Nada más que tiempo Anoche soñé contigo Y no te cuesta nada más que tiempo